Y bueno para la gente que dice, ¿Quién está tocando? ¿Quién es ese güey? Jesús Santa María Bueno mis jóvenes, seremos todos listos Y antes de iniciarmos, queremos decirles que vamos a empezar a pasar lista como debe de ser Hoy nos acompaña el pandita Hoy le vamos a mandar un segundo para la güera Tiene bastante tiempo que no vamos a la güera La famosa Michelle Alterry, mi compadre, la banda de la dulce de edición que presenta con nosotros de este lado La organización Piratas, que ya los vimos, mis aicanos, nos vemos en su aniversario Ahí está el famoso Bolillo y la UDG Los rachitos hoy nos acompaña de veras Hoy nos acompaña el famoso Chumas y su hijo Hoy nos acompaña el famoso Tadeo Tenemos mensaje por celulares porque somos como el pan y el maíz reconocidos en todo el país Para Chester Lupina, para Lala, para Pichela, para el Terreno, Bolillo Manigües, el Bolillo y la Lito, la organización, los originales UDG Niños de la Noche presentes con nosotros de parte de la Lito Y bueno, hoy nos acompaña mi hermana La Chola Le mandamos un saludo a mi hermana Que hoy nos acompaña La Chola y un mesote Hoy nos acompaña la güera Grains Qué recuerdos, güera, que hoy nos vienes a acompañar de ese lado La organización Diablitos Club Hoy nos están sintonizando, creo que sí le mando un saludo para ellos Mensaje por celulares, llegaron los frescos Los frescos, Nubi, para Dolor, para Mayra La güera, pura facultad criminal, presente en The Orcan Man City Hoy nos acompaña Cepsi Medina TV, como siempre Vamos a empezar de abajo hacia arriba con la música Quiero decirle a la gente que bueno, venga a bailar un ratito Vamos a llevarla tranquila Quítese el suéter, que es un chico de calor de ese lado Y vamos a iniciar con música Y lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba Con algo que seleccionamos para que la gente baile Para que la gente empiece a gozar con nosotros A bailar de abajo hacia arriba En esta canción Super de los Super Especial Maestro, vamos a iniciar de abajo hacia arriba En ese día ¿Cómo? ¡Papá! Vamos a empezar a huarachari, que bonito Hoy nos acompaña mi hijada Lala, Carla Greta Y un inesencial para la gente que ya llegó mi compadre famoso Chucky ¡Aquí iniciamos! La música Sabrosa Sabor ¡Oy! ¡Se saque por celulares! ¡Los originales! ¡Ya llegaron a las Curvas Nava! ¡Los sospeché! ¡Lalala! ¡Los sospeché desde un principio! ¡Las Curvas Nava! ¡Las Curvas Nava! ¡Sabor! ¡Lupita! ¡Mamá! ¡Los de la Luz! ¡Sabe! ¡Los sospeché desde un principio! ¡A mí me dice lo que dice! ¿Eh? ¡Se saque por celulares! ¡Ave! ¡El famoso Guillermo Rivera! ¡Mamá! ¡Jami! ¡Y mi compadre! ¡Agua! La suegra que todos quieren ¿Dónde está la señora Paty? Los sospechados de un principio Sabroso A mí me gusta donde dice así, mira ¡Sabor! Ahí con mi compadre el caníbal Yo con mi compadre que no siento Los sospechados de un principio Sabroso La famosa gris Gris, gris Ya llegó la banda de lo canvan ¡Suave! Los sospechados de un principio Hoy Y mi compadre el imán Y vienen ¡Sabor! ¿Cómo dicen? ¡Ajá! ¡Y ahí quedó el guapachoso, qué sabroso! ¡Así! ¡Aguarachar! Y para bailar en su cielo ¡Me sacan por los celulares! ¡De falta blanca y golpillo! ¡Ya llegó mi compadre! ¡Vamosos cachetes! ¡Ya con nosotros! ¡Bienvenidos hoy! ¡Aaah! ¡Que yo la foto! ¡Amanso de puntazo! ¡Sobroso! 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 ¡Muah! ¡Dale su pensota mi compadre! ¡Muah! ¡Sabor! ¡Sobroso! ¡Que a medio lado! ¡Sigue el tuyo! ¡Que sabor! ¡Que sabor! ¡Que por la blanca y golpillo! ¡Colorado! ¡Llegaron las cámaras de la cámara escondida! ¡Muah! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡A paso de puntazo era! ¡Sobrida! ¡Rotadera! ¡Muah! ¡Aquí seamos a besito! ¡Ey el famoso te cante! ¡Cuando tocas sonido va más y me late! ¡Sobroso! ¡Los sospechó desde un principio! ¡La buena Grace! ¡Un besito para buena Grace! ¡Sobroso! ¡Salsa! ¡Abesito! ¡Muah! ¡Buena esta baila tan cara! ¡Y ya está bailando Betty de Teca! ¡Ey yo! ¡Me choco rindo! ¡Que enamorada! ¡Ay Adriana! ¡Mira su cúbe! ¡Ay! ¡Mucha morera! ¡Vamos inisando a esa vecino! ¡Los sospechados de un principio! ¡Me grita del buen ambiente! ¡Chúpale! ¡A la bailar de su cielo! ¡Y ahí con el famoso Fisch! ¡Hace fantasas! ¿Estás grabando? ¡Qué no tiene esta llama! ¡Aunción al pueblo! ¡Y ahí con el famoso Fisch y su cámara! ¡Venida de bala! ¡Oscar Cadena! ¡Precí que me llegamos! ¡Los sospechados de un principio! ¡Y ahí con el famoso Fisch y su cámara! ¡Guaracú! ¡Mira de bala! ¡Sabroso! ¡Los sospechados de un principio! ¡Qué sabor! ¡Venga ese ritmo que dice! ¡Así! ¡Pero un aniversario 100 de octubre! ¡Auniversario de Meredith Scott! ¡Ponga nueva! ¡En el mismo lugar! ¡Gruditos Bar! ¡Los sospechados de un principio! ¡La participación de... ¿Dónde vamos a ir? ¿Quién? ¡Melanie! ¿Sabe? ¡Que saquen por celulares! ¡A nuestros hombros pa' felinos! ¡Saa! ¡Saa! ¡Hoy nos acompaña! ¡Queremos salud para el famoso Goku! ¡La organización J.P. Mis Eijados! ¡Su princesita Charlene! ¡Para la mosquito! ¡De la ciudad perdida! ¡Los sospechados! ¡Los sospechados de un principio! ¡¿Cómo dice? ¡Que el cabozza viene a tu chafado! ¡Valga Gorisa que se va, eh! ¡De mente! ¡Pero escucha esta mucha vera! ¡Ya llegó la famosa Tania! ¡Tania de Tania! ¡Para quién? ¡Ya llegó viajado el tierno! ¡Van y con procesadores! ¡Y ahí con el famoso Paquito Fania presente, chucho! ¡Y si estás en la sintonía de la besoadera! ¡Ritmo! Y toda la gente de Discovin Nueva York que ya nos están acompañando. Buenas noches, damas y caballeros. Los diversos diversos musicales estamos iniciando. Aniversario del famoso Winfield y su esposa. Bienvenidos, damas y caballeros. Muchas felicidades a mi compadre Winfield. Un aniversario... La juventud latina, que verás, compadre, otra vez tú y yo, yo y tú. Bueno, hemos apenas iniciado este programa, jóvenes, y queremos dedicarle una canción a todas aquellas personas que hoy nos acompañan enamoradas y correspondidas, como deben de ser. Nada más y nada menos, hoy me da gusto ver a bastantes canas conocidas que tenemos, la verdad, por la pandemia, nos alejamos un poquito los bailes que son tan lejos, pero bueno, hoy nos da bastante gusto que gente conocida que ya se está reportando desde el lado, muchas gracias. Hoy nos acompañan mis sacados de la JP Guajimalpa. ¿Suegra? ¿Cómo vamos todo por allá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, vámonos con música porque ya llegó Berito. ¡Qué bonita historia! Voy a dedicar esa canción, porque si me recuerda esta canción a una persona, cuando la empezábamos a conocer, y decía Chucho, ponme la salsa de los pormenores. ¿Cuál será la salsa de los pormenores? Se me hace que estoy quedando loco. ¡Solidio Bajas! ¡Qué bonita salsa, mira! ¡Las trompetas! Tengo tantas cosas que contarte, no sé por dónde empezar. ¡Oh, sí! ¡Oh, qué sabor, qué sabor! Salsa, 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 salsa. ¿Cómo dices? ¡Oh, sí! Pero tan lejanos los momentos que te acorotan tu cuerpo amándote. ¿Cómo dices? Tenemos dos Barbaboso Cumbias. El Bolillo. Guajimalpa. ¡Y a con nosotros! ¡Oh, sí! ¡Qué bonita historia sabe, sabe! Para la mano de la tercera edad. El Bolillo. Y toda la mano de Guajimalpa. ¡Qué sabor! Lo sospeché desde un principio. Tenemos dos Maranachi. ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Para Berti de Teja! ¡Oye! ¡No me mires mal, no soy culo! Y hay los famosos Mauri y el pato. ¡Arturo! La organización. Inalcanzables. Y unidos sabrosos y caballeros. Lo sospeché desde un principio. ¡Más y más y más! Salsa, 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 salsa. ¡Llegaron los frescos! Los frescos son los famosos Love. ¡El doble! ¡Para Mayra! ¡La buena, pura facultad que miran! ¡La calma presente! ¡Pamazo de putazo! ¡Sorriido, barba! ¡Pari Asami! ¡A mi malena! ¡Qué bonita historia! Así comienza esta historia, mira. ¡La salsa de los ormenones! ¡Cruditos bar! ¡Hoy! ¡Jubietud latina! ¡Los sospeché desde un principio! ¡Síganme los ebrios! ¡Jubietud bar! ¡Los son los gruditos bar! ¡Así! ¡Los sospeché desde un principio! ¡Jubietud bar! ¡Easy! ¡Jubietud bar! ¡No! ¡Los son los gruditos bar! ¡Jubietud bar! Ya lo dijo López Obrador Mi saludo con procesador Dedico esta grabación para La gente de Toluca El Checo Fantas y Locos Los sospeché Los sospeché desde un principio Diablitos Club El famoso Hugo Cossolito Bahamas Bahamas un emotazo que es amor Sonido El gobejado el sorrito Ya conoce un abrazante Que que Tenemos uno para Betsy Mi amor Que me la pongan para llevar Los sospeché de Besito para Betsy Más y más y más Sonido Cochabamba Que sabor Así Y con más famoso Iván Y viene en la barra de Nucalpan Los sospeché desde un principio Sabroso Pato, pato, patito Los sospeché desde un principio Organización inalcanzable Así Baila sabroso, nano Un besito para Betsy Un besito para Betsy Tengo tantas cosas que contarte Y me las voy a callar Oh si El sabor Es que mis palabras llegan Ahí están mis señalos originales Los hijos de la noche Presente contigo Chucho Oh no Los sospeché Los sospeché desde un principio La gozadera La gozadera Te digo esa grabación Para mi cuello la Nadia De parte del famoso Copomix Los sospeché desde un principio Que bonita historia Solo alcanza a mi mismo Esta noche para la güera Graves Hoy nos acompaña Que sabor Sonido Más y más y más Nancy Besito para Nancy Estoy loco Por ti Más y más Más y más Qué sabor Mejado chupas Tadeo Más y más Los sospeché Desde un principio Estamos en el cruditos bar La gozadera Oye Diablitos Hoy No te preocupes Los sospeché Desde un principio Qué loco Pero bien Qué loco Loco Dolor Qué bonita salsa Sonido Jujito Doritos Celales Vámonos Salsa 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 Permiso Provisión Hacenlo Tenemos dos Para la banda De Si comer Vamos O tecate Tamo Fernanda De chingas Los sospeché Los sospeché Desde un principio A Coriza Se va A ser Los sospech Los sospech Lo quinto Lo sospeché Desde un principio Que bonita Isola Sabe 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 Pero mis palabras Llegan Que sabor Y el de la trompeta Sabe enamorado Estamos a través de la página Diablitos Los pequeños Los sospech Los sospech Los sospech Los sospech Desde un principio Yo te daré de beber Más Más Quiero ser la luz Que entre en tu ventana Más 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 No me tengas Tanto miedo Más 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 Porque loco Loquito Yo estoy Ok Domas y caballeros A la gente Que hoy nos acompaña Ahí en la salsa De los formenores Nos sentimos contentos De que usted ya se esté Posiblemente pasando Todo mundo a bailar Vamos agarrando Chica de la mano Con esa cumbia Que le dijera Ayer Mix Nada más Y nada menos De las cumbias Atlixco Puebla Y voy a dedicar Esa canción Para toda la gente Que le gustan Las cumbias En Colombia Escuche usted Que bonito número El número Que nos dice La cumbia de luna Al estilo Y al compás Del sonido Bahamas Ritmo Sabón Estas son las cumbias Del sonido Bahamas Que hay una buena guapa Hoy Sonido Bahamas Que bonita cumbia Sabe suave La gozadera Sabor Compadre Chupa Compadre Que se aguina Que dolor Que calor La cumbia de luna La sandiza La sandiza Andi Así Y mi suegra Que todos quieren Ya se las gané Los sospechales De un principio ¡Fabroso! La cumple de luna Estamos en Escruditos Vale Los sospechales De un principio Hibridos amas Y caballeros Diablitos Club Hoy Los sospechales De un principio Ya llegó mi pollo Abro un paso Con permiso Sabor Ya llegó la famosa pelusa Hibridos amas Y caballeros Los sospechales De un principio ¡Ave! La cumbia de luna La banda de lo canta Y dice Lo dijo Los promesos La gozadera La comoda Vamos a entrar Hoy Buenas noches La lindo ¡Ay va! Estas son las cumbias Del Cumbia de luna ¡Qué bonita cumbia! ¡Sabe suave! La organización De los flanes Es que recuerdos Los flanes Los sospechales De un Abasó de putazo Era Cumbia de luna Mi compañero Mauricio La abasó de putazo Cumbia de luna ¡Ay! Los sospechales De un principio ¿Qué qué? Las palmas De coco ¡Ajá! La breza ¡Torina cumbia de luna! ¡Torina cumbia de luna! ¿Te dedico a esa grabación Para la chola que todo quiere? ¡Ah no! Esa no ¡Ay! Los sospechales De un principio La cumbia de luna La cumbia de luna Cumbia cumbia de luna Cumbia cumbia de sol Cumbia cumbia ¡Valga con risa! ¿Qué hacemos? En mi Contra la sexy Medina pepe No se pierde ni una Ah se ganó su playera Si yo te la mandé La luna Tarteada ¡Agoy! ¡Agoy! Esta es la cumbia Esta es la cumbia Esta es la cumbia Colombia, Colombia, Colombia Venga el acordeón Sabor Los sospechados Venga los sabores, los sabores Queridos amas y caballeros, que bonito Seguir de pinche acordeón La participación de Sonido Bahamas Los sospechados de un principio De unos consentidos del barrio Mi compadre Is Hoy De unos consentidos del barrio Y esta es la reina Sampuizana Y saicamos los flámenas Ya presente con nosotros Chucho Y su sonido Que bonita cumbia suave suave Cumbia cumbia Que llores de picha con león Rompelo Las cumbiacitas para el fuego Ay, me dio un metro Hoy Los sospechados de un principio Fira que sabor ¿Eh? Sonido Bahamas Queridos amas y caballeros La madre de todas las cumbias Los sospechados de un principio Diablitos Club Los sospechados de un principio Dice mi compadre que quiero una chichohuepa Queremos decirles que nos vamos a ir a trabajar Nada más y nada menos Una canción Para dedicarse a la gente que le gusta la música del Ecuador Vamos a cambiarle un poquito de ritmo Y escuche usted que bonita versión Vamos a cambiarle de ritmo Hace ocho días les pusimos la cumbia De los huichones en la segunda parte Ahorita les trabajamos Bien bailaditos Los sospechados de un principio Bien bailaditos Bien bailaditos Bien bailaditos Qué bonita esa cumbia del Ecuador El Ecuador Joder A veces Anh Tiablitos Club, por otros nunca aprobadas, los sospechales de un príncipe. ¡Qué bonita esa cumbia! ¡Ale, ritmo! ¡Sabroso! ¡Así, mi compadre famoso Yermix, las cumbias de Atlixco Puebla! ¡Hoy! ¡Qué sabor! ¡Calor! ¡Sabor! ¡Hoy! Estas son las cumbias del... ¡Selalto Bajas! ¡Qué sabor! ¡Aña! ¡Una sangre destructona! ¡La Creadona! ¡Sí o no! ¡A ver! ¡Hoy! ¡La nozadera! ¡La nozadera! ¡Adrian Vildas! ¡Y la banda de guateco! ¡Ale! ¡Qué sabor, eh! ¡Qué sabor, eh! ¡Tenemos un para la famosa buena guapa! ¡Ya nos está sintonizando para noches! ¡Nanxi! ¡Hoy! ¡No quiero que se enoje Nancy! ¡Así! ¡La flaca que se preparen! ¡Eh! ¡Mauri! ¡Ya llegó la flaca, güey! ¡Prepares! ¡Qué sabor! ¡Vete y detenga! ¡Los colibrís! ¡Los sospeché! ¡Los sospeché desde un principio! ¡Favor! ¡Ritmo! ¡Qué bonito mío bailar! ¡Estás en la sintonía de la gozadera! ¡El número que nos dijo, jóvenes, bien bailadito para la gente que hoy nos está acompañando! ¡Tenemos fondo musical! ¡EJO! ¡Favor! ¡Sos sospech! ¡Estra! ¡Sos sospech! ¡Sos sospech!